Los productos y servicios que brinda Correos de Cuba son varios. En pilón, es vital la entrega a domicilio de la prensa, la imposición y pagos de giros nacionales, entre otros. Los trabajadores de esta institución en el municipio muestran cada día eficiencia en su desempeño, además del trato a la población, pues debe fluir de manera correcta. A su vez, prestan servicios de cobros y pagos a cuentas de terceros, como créditos personales, facturas del servicio eléctrico y telefónicos, seguridad social a jubilados y más. Es un centro que por muchos años se destaca en tareas encomendadas por la dirección del territorio y con resultados satisfactorios. Todo esto es muestra de la entrega y agnegación de su colectivo laboral. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.